Buenas tardes. Hoy empezamos la semana y quiero hablar con mi Maripuri. Maripuri, ¿cómo estás? La semana pasada no te vi por ninguna parte, ¿eh? Sí, ya sé que tú has estado vacunada y has estado en reposo, porque por lo visto te dio reacción. ¿A quién se le ocurre? Ponerte la vacuna todavía. Bueno, lo que sí es verdad es que, Maripuri, me llegan noticias por todas partes de la agresividad que tiene la gente, que están, bueno, que están demasiado agresivas, que por nada de nada sacan una pistola o sacan un cuchillo. Oye, las noticias son por todas partes. La pandemia nos ocurre luego todo. Majarón es perdido todo. Majarón es perdido. Sinceramente. Yo lo que quisiera es, primero, la Semana Santa ha terminado. Ha habido algunos actos de concentración de personas. Dicen que hay un rebrote otra vez, otra ola. Pero lo que yo digo es una cosa. Pero no dieron, no dio el gobierno que en el primer trimestre que ya ha terminado íbamos a estar, la mayoría de los españoles, vacunados. A que viene que todavía no hayamos recibido la vacuna. A que viene que tengamos nada más que un 2, un 4, un 5% de la población total de España. Y sobre todo las personas de 80 años. ¿Sí? Y yo que no lo entiendo. ¿A qué viene? Es que no tenéis solvencia y no os dan fiao. Lo que sé. Yo lo que te puedo decir es que tengo envidia. Me gustaría ser gibraltareño ahora mismo. ¿De verdad? Porque en Gibraltar está todo el mundo vacunado, está todo el mundo. Y me dicen que en Marruecos, según me dice Mohamed, un vecino de aquí de calle Malpica, allí en Marruecos no hay tantas mascarillas ni tantos problemas. Y sin embargo aquí estamos todos confinados con mascarillas y sigue creciendo la ola. La cuarta ola, dice otra vez. La ola. Vaya ola. Vaya ola. Vaya ola. Vaya ola. Vaya casi lo man. Después me están comentando también, Maripuri, mira. Yo no lo entiendo. Llevamos viviendo del turismo 100 años, 90 años por lo menos, 80 años. Y resulta de que las aguas depuradoras, las depuradoras, pues no. Mandamos directamente las aguas fecales al mar. 40 años de dictadura de Franco. Ojo, eh. Que se hicieron lo que hicieron. Pero con la población que ha crecido exponencialmente a una barbaridad, resulta de que en 45 años que llevamos ya de democracia, tampoco se ha hecho la depuradora. Y ahora dice que van a hacer un plan de depuradora en cada pueblo y que no se puede mandar. Ahora, no os da vergüenza, hombre, políticos de España, de verdad, ¿eh? No os da vergüenza que tengamos que estar como estamos, sin vacuna, con mascarilla, confinados, cerrados perimetralmente muchas provincias. Y resulta de que todavía seguimos con que la ola avanza, la pandemia avanza. No os da vergüenza, vuestra ineficacia, que nada más que servís para cobrar, ¿eh? Que nada más que estáis llevándose los dineros que nosotros no podemos pagar porque no estamos ya trabajando mucho como pensionistas. Otros están parados en el ERTE o en el ERE o como sea, en el ERTE, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos porque no tenemos recursos, ¿por qué no bajáis todos los sueldos, hombre? Y administración, ¿por qué no reducir la administración, hombre? Por favor, vamos a ver, sed conscientes. No se puede seguir manteniendo. Que no hay pan para tanto chorizo, como decían los que después han demostrado que son más chorizo que nadie. Vaya poca vergüenza, vaya mediocridad que tenemos en España. Señores Maripuri, tú perdónalo porque no saben lo que se hace.